Música Muy buenas comunes Y tuve aquí Darkruise en el micrófono Traiéndoles un nuevo Death Profile Esta vez les traigo el Death Profile del mazo que vieron en la excesión pasada Ustedes vieron el mazo Battle Box ya con soporte Todo y todo potenciado Para estar cabrón un poco más Muy bien, hoy día les traigo la receta que yo jugué en ese En la suscripción Para que ustedes sepan que es lo que juega Darkruise Como lo tiene Darkruise Y recuerden que los Death Profile lo tienen que subirlos al pie de la letra Ustedes tienen que darse la idea de como podría jugarse el mazo Yo sé que ustedes siempre tienen otra versión del mazo Que les gustará o pueden jugar mejor que esta Muy bien, comencemos Con el Death Profile partimos con 3 Obviamente Battle Boxer Glass Yao Te monstruo cuando calcio mentiro perfecto cualquier carta Recuremos cualquier Battle Boxer que no sea el mismo Un monstruo de 2000 de ataque que cuando además es atacado Es tarjeteado de un ataque Hay que recordar, este monstruo se autodestruye Por su propio efecto, muy bien Jugamos 3, es un recuperador, es un monstruo muy fuerte Es uno de los principales de nuestra baraja También otro de los principales son 3 Battle Boxer Spirit Esta carta se puede invocar en modo especial si hay otro Battle Boxer en juego Cuando se activa su efecto no puedes atacar el turno que fue activado Muy bien Es un monstruo que no nos deja atacar Sí, pero si jugamos este en primer turno, o sea, jugamos un monstruo Lo invocamos en turno 1 O sea, el turno nuestro partiendo nosotros No nos va a complicar mucho la sentencia de que no podemos atacar Y en juegos tardíos nosotros lo embotamos con el efecto del siguiente Battle Boxer ¿Cuál es? Battle Boxer Hand Girl Este monstruo cuando es invocado de forma normal Mandamos cualquier monstruo Battle Boxer de nuestro mazo a nuestro cementerio Y una vez por turno si esta carta se ataca en función de ataque No puede ser destruida Una vez por turno, recuerda Muy bien Este carta en juego inicial Si tenemos ya muchos Battle Boxers en el cementerio Mandamos Glass Joe Para recuperar algún Swiffer O algún Shadow O algún Bale Para aguantar Y ya si es juego tardío Normalmente mandamos Spar Porque es el único monstruo que no nos va a servir robarlo Es el único Top Deck que no nos va a servir Muy bien Cambiamos con 3 Battle Boxers Swiffer Este monstruo es invocado normal Puedo invocar un Battle Boxer de nuestro cementerio En forma especial Muy bien Este monstruo es uno de los primordiales Porque ya en juego medio, juego inicial o juego tardío Este monstruo nos va a ayudar bastante Cuando es juego inicial Ya en tercer turno Ya se nos destruyó un monstruo Juego medio Ya tenemos unos cuantitos monstruos Y juego tardío Cuando ya tenemos casi todos los Battle Boxers en el cementerio Y normalmente queremos tener estos monstruos en nuestra mano Muy bien De los demás Battle Boxers Jugamos Battle Boxer Bale Este monstruo cuando nos atacan Y recibimos daños Esta carta se puede invocar de forma especial De nuestra mano al campo Y ganamos la Punto de Vida Igual al daño recibido O sea Si nos hacen 3000 Quedamos con 100 Lo podemos invocar de forma especial Y así En nuestro punto de Vida Recobran al 3000 Y tendremos un monstruo de 1800 en defensa Lo cual podemos usar normalmente Para el siguiente turno hacer Exit Muy bien Juemos dos Battle Boxers Shadow Este monstruo es demasiado bueno Pero no nos gusta jugarlo a 3 Por la razón de que se nos llega a trabar Este monstruo Tiene el efecto que una vez por turno Tu puedes acoplar un Exit material De un monstruo Battle Boxer Que tu controles Y se invoca de forma especial de tu mano Tu solo puedes invocar especial de tu mano Una vez por turno Un Shadow por turno Muy bien El hecho de que nos pide Un Battle Boxer Exit Si chicos Siempre tendremos un Battle Boxer Exit No A veces los Leg Joke No queremos dejarlos sin materiales Antes de tiempo Uno sacarle uno Está bien A los Nova Cesar No importa si se los sacamos Porque los recupera Pero No Leg Joke No es necesario Sacarle siempre los materiales Muy bien Esta carta nos ayuda a abrir combos Una jugada muy básica Es que ya tendremos un Exit No más probable que un Leg Joke Le sacamos un material Jugamos Shadow El efecto de Shadow Vamos a invocar un Battle Boxer Exit De forma normal Lo vamos a equipar Un Nova Cesar Y vamos a acoplar E6 Entonces ya tendremos un Nova Cesar Un Leg Joke Listos para el Mambo Hay otro combo Por eso lo explicaré Cuando llegue a la otra carta Muy bien Y también jugamos a Top Basket Camilo Porque seleccionamos Es una carta Total Y únicamente total Top Dequeable En un juego muy muy tardío Porque vamos a tener Todo el Glass Joe en cementerio Los Swifers lo más probable Que ya se hayan gastado Y vamos a Top Dequear esta carta Vamos a jugarla Vamos a aplicar Glass Joe Y vamos a hacer Nova Cesar Si chicos Nova Cesar es genérico De rango 4 Su efecto obviamente funciona Solo con Battle Inboxer Pero con el ser genérico Masked Camilo Es una muy buena carta Que nos va a ayudar El juego tardío Para este monstruo Muy bien No solo monstruos Son 18 monstruos Vamos con el hechizo A uno Las Wano Son Ragekis Book of Moon Y Soul Charge Soul Charge en especial En este mazo Porque si como todos son guerreros Y si revivimos a 5 Super 1 Super útanos De nuestro cementerio Vamos a invocar a este monstruito Todos lo conocen No creo que tenga De explicar el efecto Así que cualquier cosa Que haré a él A explicarlo Muy bien De las cartas a 2 Jugamos 2 lanzas No jugamos Counter Blood Que es el O creo que así se llama El Battle Boxer Rango 3 Digo nivel 3 Que se descarte Y gana mil O se remueve Y gana mil No lo jugamos Porque no me queda espacio En el mazo Está muy apretado Y jugamos lanza En el caso de él Muy bien Además que lanza Tiene la propiedad De lo malo Es de perder 800 Pero protege De hechizos y trampas Jugamos 2 tifones Para sacarlo Algunas cartas de atrás Y también jugamos 2 Battle Boxer Spirit Este es el otro combo Tenemos ya algún Exit Battle Boxer No va a Cesar No lo mismo Desacopilamos un material Juego Shadow Activado Spirit Lo invocamos Boom Luego tenemos un Swiffer Si es que tenemos otro Y ahí tenemos 3 Exits En juego Así que eso es Algo muy muy brutal Que puedes hacer Con solo 3 cartas Vanity teniendo un monstruo Un Exit Vanity en el juego Muy bien Y obviamente Jugamos las 3 rotas No somos estúpidos Jugamos puros guerreros Tienen que ir 3 rotas Muy bien De las cartas trampa Las guanito Las que siempre están a uno Son Bottomless Torrential Vanity Y Solen One Y Solen One Y Solen One Y Bottomless No tiene explicación Vanity Es que si ya plantamos Un nuevo Asensar Y un Legio Que en juego Activamos Vanity Nuestro oponente Solo le queda llorar Y correr por su vida Y torrentiales Que si tenemos Legios No importa cuántos monstruos Mi oponente juega Si yo activo esta carta Legios se va a salvar Y El otro oponente Al ser totalmente destruido Además de torrentiales También jugamos Lo que son Dos Mirror Force Mirror Force Lo que hace Es que todos los monstruos Que estén en ataque Son destruidos Si un monstruo Mi oponente Declar ataque Un monstruo cementerio Y si no nos preocupa Andarlo al cementerio Para eso jugamos Dos dimensiones Presion Tenemos ya dos cartas Para sacar Los monstruos molestos Para limpiar campo Así que esta carta Demasiado Util Contra vasos Que cuando se va El monstruo cementerio Digamos Shadow Or para sacar Una Wind Dimensiones Presion En la carta Tech Que tu tienes que tener Ahí para hacer Hacerlo todo Muy bien Y además Juego dos cartas Trampa De los battle boxers Juego dos Juego counter Porque durante La battle Fís Se activa Un hechizo Una trampa O un efecto Deca la activación Y si lo haces Destruye la carta Esa carta demasiado Pero demasiado buena El único contra Es que como está La temática De battle boxers Tiene que ser en batalla Si no juegas Yo el counter Perdóname Yo jugaría El de rank De nivel 3 Como sale En la mecham Golpeando Al glass Con su super upper Con su super counter Muy bien Ahora Vamos con el extra El extra Es algo muy básico La mayoría de los monstruos Son genéricos De guerreros Genéricos de rango 4 Pero tienen que entender Que si o si van A ir 3 battle boxers De hecho Que este es el exit Padre del mazo Es el papito Es el papá De los pollitos El que tiene que estar Siempre en juego Su efecto Es que si va a ser destruido Por efecto Una carta O por batalla Le saco su material Y se salvará De la destrucción Y si se le saca Un material De esta carta Ganará 800 Y si se le saca un material Otra vez 800 Aquí llega A tener hasta 3800 De ataque considerable Para ser un monstruo Rango 4 Muy bien Y además jugamos 2 Nueva César No juego 3 3 es estúpido Para mi parecer Es demasiado Nos achica demasiado De extraer Pocas cartas De extraer Fue el atlet Para gente Que ya tiene Muchas cartas Que puede poner Extraer Concibe jugar Esta 3 Es muy peligroso Pero pasemos Al efecto Una vez Porque uno Puedes acoplar Cualquier monstruo Battle boxers De nuestro Madre cementerio A él Para que Por cada monstruo Acoplado Porque vamos Estar Acoplado Gane 100 Muy bien Si esta carta Es mandar Cementero Por una carta Obonente Ya sea Por batalla Perfecto Vamos a invocar Monstruos Battle boxers De nivel 4 O menor De nuestro Cementerio Que sean Igual O menor A la cantidad De materiales Que tenga Esta carta Ahí ya ven La razón De por qué Jugar El número 86 Porque si esta carta Ya tiene 5 De tener Lo más probable Que quieras Que la destruya Lo más probable Que quieras Que te la destruya O sea Yo sé Que hay una Mirror force Ataco Mirror force Listo 5 5 bonitos Va Despierto Todo lo demás Sufre Cerdo Estúpido Así Tal cual Lo que es Tal cual Te mostro Además Que también Os puede abrir Jugada Jugar Dos Let jokes Entonces ya nos genera Como un mini soft Control del juego Muy bien Lo demás son Genéricos Ragnacero Darksir Rebellion Dragon 101 Castle Exiton Gaga Cowboy Blade Armonia Excalibur Están Porque es un mazo Que juega Mucho monstruo Guerrero Blade Armonia Para finiquitar Por eso Lo que jugamos Gaga Samurai Y Excalibur Porque tenemos Que pasar Por la torre Así que vamos A usar Un monstruo Más fuerte Que ella Muy bien Te gustó Emeral Por el hecho De que si nos dejan Los tres Lugas También se nos complica Demasiado el match O si ya no tenemos Masked Camillion Y estamos Un juego tardío También se nos complica Demasiado el juego Entonces lo que vamos A hacer Es usar a Degustumbras Para recuperar Esos comebacks Esas cartas Que necesitamos Muy bien Y número 86 Como yo le digo Dragonite El efecto Que se puede hacer Con dos o más O de dos A cinco Monstros guerreros Tiene un efecto Por cada material Que tenga Y se acumula No sea Si tiene tres El efecto Al tener tres Dos y uno Muy bien El efecto Que no importa Son los De cinco Y al de cuatro ¿Por qué? El de cinco Es porque no puedo destruir Todas las cartas De nuestro ponente Lo cual conlleva A que será Un Un heavy storm Y un rage O sea Una pluma Y un rage x A la vez Muy bien Y el otro efecto De nivel cuatro El cual se está Quea gracias Al tener cinco Es que tu ponente No puede ser normal Ni especial Solo puede ser sex Así que esta carta Nos ayuda a tener Mucho control de mazos Que se depende mucho De la especial Por dos turnos Porque al tener cinco Si no me equivoco Es la enface De nuestro ponente Le va a sacar uno Entonces a tener cuatro Entonces un ponente Si lo hago cinco Va a estar dos turnos Sin poder hacer Especial zone Muy bien Eso sería el extra Vamos a pasar el site Como yo siempre digo El site Siempre cambia Dependiendo la región Del país Del lado del mundo Y del formato Que están jugando Si está jugando En el formato abril Si están jugando En el formato de enero O si están jugando En Japón Cuando osg O si están jugando Aquí mismo En nuestro lado Del planeta Muy bien Bueno Vamos con los Vamos a dar unos Puequen saludos A todos los team De Santiago Team Lechón En específico A Marquito Que me quería Me está pidiendo Unos saluditos A Mati Que siempre hablo Con él por Facebook También le mando Un saludo A todos los que son De Team Frogs Team Monarch Le mando un saludo A toda la comunidad De Yugi De Viña Nicolás Lego Renato David Vane Dueño de la tienda Net De que recuerden Visitar su página Se lo dejaré En la descripción De este video Que eso ha sido Todo recuer En los comentarios De dejarme más Ideas para masos Yo siempre las leo Un chico me pidió El Battle Boxer Y yo muy amablemente Se lo estoy presentando Ahora Ojalá le haya gustado Usted chiquito Si, si Está muy feliz Está feliz Porque tío Dark Lo dijo su masito Muy bien Eso En los comentarios De dejarme más ideas Para masos Adiós ¡Gracias! 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 ¿Estás! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!